Artesanos capitalinos reportan buena demanda en la venda de las imágenes de la Inmaculada Concepción de María a pocas semanas de llevarse a cabo la tradicional gritería, esto a pesar del incremento en su costo. Cati Molina con el reporte. Se acerca la tradicional gritería en honor a la Inmaculada Concepción de María y son muchos los nicaragüenses como Doña Petrona Vázquez, devota de la Virgen, que desde ya se preparan para tener lista la venerada imagen. Sí, así es, ando dando a retocar la Virgen, pues ya preparándolos con tiempo porque yo la celebro el 7 de diciembre al mediodía dando el grito de ¿Quién causa tanta alegría? Con eso empezamos la gritería y pues la algarabía de la Virgen. Alon José Talavera, quien lleva 24 años en el negocio de elaboración y restauración de las imágenes, indicó que el precio de las estatuillas este año incrementó un poco. Sí, le hemos subido, pero no mucho, para no dañar el bolsillo del nicaragüense, pues. Pero sí ha subido un poco el material, lo que es la resina, el yeso y la pintura. Tuvieron un aumento de un 20, 30% del valor que tenía. Por lo menos las que más se venden, que son de 26 pulgadas, tuvo una alza de 100 córdoba. Y en las restauraciones igual, de 100 a 150 se hizo la alza del precio que dábamos el año pasado. Es por ello que las estatuas en diferentes tamaños ahora se cotizan en... Las de 10 pulgadas tienen un valor de 100 córdoba en yeso, hay de 12 pulgadas que cuestan 400, hay de 16 pulgadas de 500, 26 pulgadas de 1.000 córdoba en yeso. Las más baratas que sacamos son unas chiquitas de 6 pulgadas que en yeso le cuestan 40 córdoba. Vender al menos 600 piezas y restaurar más de 200 es lo que prevé este artesano en esta temporada que desde ya indica va con buen ritmo. Han cotizado mucho, bastante, pasan cotizando y han comprado bastante también. De los que vienen a preguntar, han vuelto a comprar. Y ya estamos con la esperanza de que va a ser mejor que el año pasado, las ventas de este año. Las imágenes son elaboradas y restauradas en fibra de vidrio o resina. Además son moldeadas, secadas, pulidas y pintadas a detalle, desde los labios, cejas y ojos delineados. Lo que supone para el artesano fijarles a sus clientes un tiempo de espera para la entrega. Son ocho días los que damos para poderla restaurar y tenerse la lista. Y para hacer una pieza de cero para venta, tiene un proceso como de unos ocho o nueve días, según cómo está el tiempo. Si no está muy lluvioso, pues sale en ese tiempo. Ya cuando el tiempo está húmedo, está bastante lloviendo y ya es más tiempo. Porque todo esto es a base del sol, del calor, que se seca y se pinta. La Purísima, que según historiadores se realiza desde el año 1742, es una fiesta a la Virgen María que se lleva a cabo en cada rincón de Nicaragua, entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre. Con cámara de Héctor Escobar, Katy Molina.